En 1994, gracias a todos ustedes. Y esta noche la quiero cantar, pero quiero que ustedes la canten conmigo. ¿Me harían ese grandísimo favor? Ok, la canción dice más o menos, así. ¡Gracias! 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 Precioso, me quiero comprecer yo solo. ¿Se puede? ¿Me dan permiso de cantarme una canción para mí mismo? Yo sé que a ustedes les va a gustar también, pero aquí no voy a dejar que canten, la voy a cantar yo solito. Es más, si se les va a encantar yo pues, no hay bronca. Se llama ¿Por qué no fui tu amigo? Está formando de las consentidas de un servidor, una canción que me encanta, tema que grabara el señor Gerardo Reyes hace muchísimos años, que en paz descanse, y yo también la grabé por ella hace algunos años, se llama ¿Por qué?